La policía boliviana espera reforzar la institución en Santa Cruz para trabajar de manera más eficiente y reducir el índice criminoso en el departamento. Por tal motivo aproximadamente 200 nuevos policías, tanto promociones de distintas unidades como graduados de la ESVAPOL, serán destinados al comando de nuestra ciudad. A fin de año y al inicio del siguiente año que se emitan órdenes generales de destino, cambios en las unidades, en los comandos departamentales, direcciones nacionales. ¿Se espera quizá un aumento de efectivos policiales en el departamento de Santa Cruz? Sí, eso ya es evidente. Santa Cruz va a tener un incremento de oficiales de policía egresados de la academia que en un gran porcentaje van a ser destinados a Santa Cruz. También los policías que han egresado de la escuela básica de Santa Cruz se van a quedar a trabajar aquí en Santa Cruz. ¿En este caso se sabe cuántos aproximadamente? ¿Sería una cantidad aproximada? Aproximadamente unos 50, 60 o tal vez hasta 100 oficiales puedan ser destinados y otros 100 efectivos de las escuelas básicas puedan trabajar en Santa Cruz. Aproximadamente unos 200 efectivos se van a incrementar. Se conoce extraoficialmente que altos mandos de la institución Verde Olivo también serán cambiados. Ante esto el general de la policía, Rino Salazar, indicó que están a la espera de la orden del ministro que definirá esta situación. La policía boliviana obedece a la jerarquía que rige en la institución y esto tiene que ver con promociones. Hay promociones a quienes les toca direcciones nacionales, hay promociones a quienes les toca comandos departamentales. Esto es relación a su trayectoria profesional, a sus méritos obtenidos en su profesión. ¿Cuántos policías ya cuenta el departamento? Aproximadamente está con 5.600 efectivos. ¿Esto es una gran cantidad distribuidos en todas las entidades? Está distribuido, esto es a nivel departamental, en la ciudad de Santa Cruz, en las ciudades intermedias, en las fronteras, puntos fronterizos, provinciales. Esto es a nivel departamental la cantidad de efectivos que le digo. Según las estadísticas, el índice de crímenes en nuestra ciudad ha bajado en un 19% en la actualidad en comparación al año 2015, por lo cual la policía seguirá trabajando para reducir aún más esta cifra.